Hola chicos, ¿cómo han estado? Hoy vamos a comenzar a trabajar con animaciones en PowerPoint. Entonces vamos a empezar a mover formas que vamos a dibujar. Empecemos entrando a PowerPoint. Ya lo han estado usando, entonces no me voy a ir como tan detallado, porque siento que ya lo saben. Nada más que les voy a detallar solamente el ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a borrar nuestros cuadros ahorita porque no vamos a ocupar. No los vamos a ocupar. Recuerden que para borrar, dábamos clic sobre la línea, no acá adentro, no acá afuera, no cerquita, no en el punto, en la línea. Sobre cualquiera de estas líneas, pero tienen que dar clic a la línea. Vean, se ve punteada. Si yo latino bien, se quita lo punteado y entonces ya puedo entrar. Listo. Ahora, voy a dibujar formas. Entro ya sea aquí, puedo agarrar estas formas o en insertar también están formas y elijo cuál forma quiero. Esta vez quiero flechas. Voy a seleccionar mi flecha. Dibujo una flecha. Voy a volver a entrar porque quiero otra flecha. Intenten que sean más o menos del mismo tamaño y parecidas, ¿sí? Otra flecha. Voy a poner formas. Quiero otra flecha. Y también que sea el mismo tipo de flecha. Porque acá hay como más flechas, pero quiero que sea el mismo. Otra flecha. Listo. Listo. Ahora, quiero que estas flechas estén volteando hacia allá. O sea, como que las flechas estén viendo, que estén encontradas. Entonces, voy a girar esta del círculo. Pongo girar. Mi flecha está viendo hacia allá. Me quedo un poco chueca. Me regreso un poco para que esté derecha. Y hago lo mismo. Círculo. Giro. Suelto. Ya tengo mis flechas acomodadas. Voy a poner una flecha aquí. Una flecha acá. Otra flecha aquí. Y otra flecha acá. Las estoy acomodando de forma que si yo quisiera que las flechas se movieran, no choquen. O sea, si la pongo aquí, yo le digo a esta flecha que avanza, va a chocar con esta. Entonces, por eso la estoy poniendo más arriba. Por eso les dejo como su espacio, como su carril, para que la flecha pase. Ahora, pónganle el color que quieran. Doy doble clic. Y recuerden que puedo elegir colores de aquí. O puedo elegir colores de acá. Por ejemplo, ahorita voy a agarrar estos colores. Quiero anaranjado. Doy clic a mi otra flecha. Esta la quiero azul. Doy clic. La quiero verde. Y doy clic. Y la quiero roja. Esperen, ya. Ah, no quiere. Rojo. Listo. Ya tengo mis cuatro flechas. Lo que quiero que hagan mis flechas es que avancen todas. Que esta llegue acá. Y la azul también. Que llegue acá. Y que la verde y la roja lleguen acá. ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a poner la animación en nuestras flechas. Doy clic a la flecha que quiero que se mueva. Tiene que estar seleccionada. O sea, en cuanto esté seleccionada, entro a animaciones. En animaciones hay varias formas de que se mueva. Pero yo quiero que se mueva hacia allá. O sea, hacia su lado izquierdo. Voy a entrar aquí abajo donde dice trayectorias de animación. Me va a decir cuál de todas quiero. Y ahí les van a aparecer las formas. Si quieren hacia la derecha. Si quieren hacia la izquierda. Si quieren. Ajá. Por ejemplo, acá. A ver. Si quieren en forma de estrella. Ahorita lo que quiero solo es una línea. Puedo tomar una línea que diga izquierda. Y pongo aceptar. Entonces mi flecha se va a mover. Empieza donde está el punto verde. Bueno, el triangulito verde. Al triangulito rojo. Aquí puedo ver cómo va. Pongo play. Y vean. Pero no llegó hasta donde yo quería. Para que llegue hasta donde yo quería. Me fijo muy bien que agarre el punto. Tengo que agarrar el punto blanco. Si agarro el punto blanco. Lo estiro. Hasta el final. Hasta acá. Quiere decir que mi flecha va a seguir esta trayectoria. Y va a llegar al punto rojo. Al triangulito rojo. Como pruebo. Dando play. Ustedes miden. Si quieren que la flecha se salga de la hoja. Pueden sacarla más acá. Y vean. Pero si quieren que se detenga antes. Para que se siga viendo la flecha. La regresamos como por aquí. Y a ver. Play. Y ahí se queda. Entonces ustedes acomodenla de forma que más o menos quede. Yo creo que por aquí está bien. A ver. Vamos a ver si ya se queda más. Ajá. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con la azul. Quiero que llegue al mismo lugar. Entonces. Doy clic. Entro a animaciones. Y en animaciones. Me voy a la que dice trayectoria. También hay otra forma. Puede ser ruta personalizada. Si yo pongo ruta personalizada. Yo dibujo hacia donde quiero que se vaya. Entonces puedo decirle. Desde aquí. Quiero hasta acá. Pero vean como se va a mover mi flecha. Me dio clic. Ah. Y cuando acaben. Le dan dos clics. Vean. Pero llegó. ¿No? Pueden buscar la forma. Vamos a deshacer esto. Vamos a volver a tocar la flecha. Puede ser ruta personalizada. Si se logran ir. Ustedes. Súper derecho. A ver. Ya lo suelte. Que no se les vaya como se me fue a mí. Y pueden hacerlo muy. Vean. Se me va. Si lo pueden hacer muy derecho. Pueden usar este lápiz. Si no. Pues sí. Sería mejor. Que usaran. Porque doble clic. Para soltarla. Se me va un poco chueca. Entonces. Lo que voy a decir. Si no les sale tan derecha. Pueden usar la otra. Si ven que no se mueve tanto. Pueden usar ruta personalizada. Si no. Pueden usar. Ya sea aquí. Líneas. Y escogen línea hacia donde. O. Donde les había dicho. trayectorias de animación. Y eligen izquierda. Y aceptar. Se va a ir ahí. Pero como no queremos que llegue ahí. Queremos que llegue más lejos. Cuando ya la pueden mover la flecha. Es cuando les aparecen dos flechas blancas. Como diagonales. Si yo estoy aquí. Me va a mover todo. Ya vieron. Me mueve esto. Y eso no. No quería que se moviera. Entonces. Para moverla. Como yo quería. Tengo que ponerme en el punto. Y en cuanto me salen las dos líneas. Digo. Las dos flechas. Y una línea así como diagonal blanca. Lo estiro hasta acá. Y listo. Ya vi. Que más o menos quedó a la altura de la otra. Y le doy. Play para probar. Se va a ir una. Y luego se va a ir la otra. Ahora. Yo quiero. Que mis flechas. No se vayan una primero. Y luego la otra. Quiero que se vayan las dos juntas. Aquí arriba. En cuanto yo estoy en mi pestaña de animaciones. Si no están. No les va a salir. Tienen que fijarse que estén en pestaña de animaciones. Seleccionan la flecha que quieren. Mover. Al mismo tiempo que. Bueno. Las que quieran mover. Por ejemplo. Yo quiero mover esta. Aquí dice. Que va a empezar a moverse cuando le des clic. Está bien. Ahora toco la otra. Y. Igual. Me pico que estén en animaciones. Y aquí me dice que también al darle clic. Entonces quiere decir que le voy a dar clic. Y después le voy a dar clic a la otra. Entonces yo no quiero. Que sea hasta el segundo clic. Sino quiero que se vaya igual que la de arriba. Quiero que se vaya con la anterior. Entonces me meto esa flechita. Y le pongo con la anterior. Entonces vamos a ver si ya queda o no. Pongo play. Y se van juntas. Porque la de arriba se va cuando doy clic. Y la de abajo se va con la anterior. Entonces se mueven al mismo tiempo. Entonces ya me quedó. Me voy a las flechas del otro lado. Doy clic. Entro a animaciones. A trayectoria. De animación. Pero ahora ya no quiero a la izquierda. Vamos a buscar donde dice derecha. Quiero que se vaya a la derecha. Porque quiero que se vaya hacia el otro lado. Vean. Ya me apareció. Me pico que esté mi flecha blanca diagonal. Estiro. Y veo que por aquí más o menos puede ser bien. Está bien que quede. Y pongo vista previa. Se varían las dos. Y luego se debe ir esa. Muy bien. Entonces voy bien. Me voy con mi última flecha. Le pongo igual en animaciones. Trayectoria de la animación. Y que se vaya hacia la derecha. Aceptar. Pero recuerden que llega hasta aquí nada más. Como no queremos. Queremos que llegue hasta acá. Lo estiramos del puntito. Y nos llega hasta acá. Le ponemos play para probar. Y se van a ir primero las dos. Luego la verde. Y luego la roja. Vean. Las dos. La verde. Y la roja. Ahora quiero que se vayan todas juntas. Pero ya aprendimos a hacerlo. Ya vimos que si yo toco la flecha que quiero que se vaya con las otras. Por ejemplo esta verde. Y le pongo aquí. Con la anterior. Se va a ir con las anteriores. Que son estas. Estas. Miren. Pongo play. Ahora si se van al mismo tiempo. Y la roja no. Porque no la hemos puesto. Vamos a ponerle a la roja. Toco la roja. Y le digo. Con la anterior. Pongo play. Y vean. Todas se van juntas. Entonces ya me quedó súper bien. Espero que les quede así. Que todas se mueven así. Ese va a ser el ejercicio uno. Les voy a poner dos. Vamos a entrar a inicio. Nueva diapositiva. Esta no me sirve. La quiero en blanco. Ya sea que borren el cuadro así. Clic. Borrar. O borren la diapositiva. Dan clic a la diapositiva. Ponen borrar. Y hacen una nueva. Pero le especifican cómo la quieren. La quiero en blanco. Ahí. Entonces. Ya está en blanco. Y ahora sí. Vean el segundo ejercicio de qué va a ser. Vamos a poner una estrella. Aquí. Está bien. Agarro. Agarro otra estrella. Aquí. Otra estrella. Ahorita no importa dónde las dibujen. Ahorita las vamos a acomodar donde las quieran. Y otra estrella. Más o menos todas del mismo tamaño. Vamos a hacer lo mismo. Les ponemos color. Cualquier color que ustedes quieran. Listo. Y vamos a juntar las estrellas. La arrastro hacia adentro. La arrastro hacia adentro. Están todas mis estrellas aquí. Y ahora lo que ustedes tienen que lograr. Es que sus cuatro estrellas se vayan al mismo tiempo. Hacia cada esquina. Hacia acá. Hacia acá. Hacia acá. Hacia acá. Entonces. Yo quiero que la amarilla llegue aquí. Les voy a enseñar con la amarilla. Y ustedes me hacen todas. ¿Sí? Esta amarilla. Entro a animaciones. Vuelvo a tomar el de la. Trayectoria. Si no encuentran. Por ejemplo. Aquí dice. Sí dice diagonal. Para arriba. Derecha. Pero también podrían agarrar la pura derecha. O la que quieran que sea delinea. Y ustedes. Mueven el puntito. Hacia donde lo quieran. Yo quiero que llegue aquí. Pero aparte quiero que se vaya. No quiero que se quede ahí. Quiero que se vaya. Lo voy a alejar más todavía. Lo voy a alejar más todavía. Queda así. Y vean qué pasa cuando le pongo play. Se va. Entonces. Eso hacen con la segunda. Agarran la estrella. Ponen. trayectoria de animación. Pueden agarrar cualquier línea. No importa. Pero le van a decir. Esta. Quiero que se vaya. Para abajo. Y. Recuerden. Que cuando le ponen play. Se va a ir una y luego la otra. Y no queremos que pase eso. Queremos que se vayan al mismo tiempo. Entonces. A la segunda. Le van a poner. La primera que movimos es la amarilla. Y a la segunda. Le dan click. Entran a animaciones. Y le van a decir. Que queremos que se mueva. Con la anterior. Con la anterior. Y ahora vean. Si doy play. Ya vieron. Y todavía se ve un pedacito de la verde. La pueden mover más lejos. Eso hagan con las otras estrellas. Entonces. Quedamos. Primer diapositiva. Las flechas se tienen que cruzar. Al mismo tiempo. Segunda diapositiva. Las flechas. Digo. Las estrellas. Tienen que salir. Hacia cada esquina. Y. Tercer diapositiva. Nueva diapositiva. Lo ponen en blanco. Va a ser la figura que ustedes quieran. El color que ustedes quieran. Y la animación que ustedes quieran. Si quieren poner bolitas cayendo. Que caigan al mismo tiempo. Si quieren que caigan. Una primero. Luego la otra. Luego la otra. También lo pueden hacer. Lo que ustedes quieran. Va a ser la animación. Que ustedes elijan. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana. Gracias.